Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los Bitcoiners de Latinoamérica. Yo soy Isaac Hill, soy el fundador de Bitcoiners.la y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a un capítulo más de análisis del mercado de Bitcoin. Estoy muy contento por el movimiento que se está dando en Bitcoin el día de hoy, por supuesto que es bajista después de haber esperado algunos días en una zona bastante crítica, bastante estresante, en donde no sabíamos si Bitcoin iba a romper con fuerza la alza o si iba a desplomar con fuerza a la baja, por fin Bitcoin se movió y esto me emociona mucho porque era algo que yo estaba esperando para poder comprar más Bitcoin y en un momento se los voy a explicar. Hoy, 10 de abril del 2020, estamos en un momento muy importante frente a Bitcoin y por supuesto también frente a todas las otras criptomonedas que están detrás de Bitcoin ya que se están moviendo de la misma manera. El día de ayer, para recapitular un poquito cómo veníamos operando esto, yo les publicaba aquí en mi página oficial de Facebook que tuvieran mucho cuidado en la zona en la que estaba Bitcoin. Les voy a mostrar qué zona es. Esta zona que ustedes ven aquí, en donde se forman estas cinco velas que testean la media móvil de 55 periodos en color rojo, les comentaba que tuvieran mucho cuidado. Era una zona de alto riesgo. Incluso les publicaba aquí en Facebook, en gráficos de cinco minutos, cómo se veían que ya estaban empezando a liquidar a las personas. Con este mechón, con estas velas bajistas, estaban liquidando todas las posiciones que se habían puesto en esa zona en long y rápidamente a todas las personas que se pusieron aquí en short porque pensaban que el precio se iba a desplomar, las fueron a liquidar con esta subida formando esta V. Esta señal, amigos, es una de las principales señales que nos indica que Bitcoin está a punto de moverse rápido y con fuerza. Esto, como ustedes pueden ver, aquí lo publicaba el día de ayer y justamente comentándoles de que ya estaba Bitcoin a unas horas, tal vez unos días de moverse rápido y con fuerza. Hoy por la mañana, exactamente hace siete horas, analizaba el mercado y les comentaba que Bitcoin ya se había movido de esta zona en donde había permanecido durante cinco días sin hacer nada importante y la proyección había ido a nuestro favor, totalmente bajista. Y ustedes me dirán, Isaac, ¿por qué estás tan contento si todos queremos que Bitcoin suba, se vaya to the moon? Por supuesto que yo también quiero que Bitcoin se vaya to the moon, pero no sin antes haber comprado Bitcoin más barato para cuando se vaya to the moon ir a vender más caro. Por eso, en este video te voy a contar las zonas en las que estoy esperando o estoy proyectando que el precio de Bitcoin caiga y cuáles son las zonas más importantes en donde yo voy a comprar no solamente Bitcoin, sino otras criptomonedas que ya tengo en mente. Bien, amigos, antes de mostrarles las zonas en las que estoy esperando que el precio retroceda, voy a explicarles qué es lo que va a ser Bitcoin en el corto plazo, algo muy importante y lo vamos a analizar en gráfico de una hora. Recuerden que estamos estudiando el precio de Bitcoin contra Twitter en los precios de Binance y vemos cómo Bitcoin en gráficos de una hora tuvo una caída con fuerza. En este punto de los $6,740 dólares se detiene y comienza a subir. Vean aquí cómo el MACD, lo voy a hacer un poco más a la izquierda para que lo puedan ver, el MACD comienza a perder esta fuerza, esta dirección bajista, es por esto que en esta zona el precio se detiene y el ADX, que es esta línea color naranja que ustedes ven, en este punto comienza a girar y comienza a tener una pendiente negativa. Recuerden que les comenté en el curso de análisis del mercado de Bitcoin con el ADX que cuando este indicador tiene una pendiente negativa, lo que vamos a ver en el precio, cuando tiene una pendiente negativa y la dirección del MACD es alcista, lo que vamos a ver en el precio va a ser un rebote lento a la media móvil de 55 periodos en color rojo que ustedes ven aquí, que es un testeo muy similar a lo que vimos en gráfico diario, vean ustedes cómo aquí teníamos el mismo escenario, se los voy a mostrar, vean, ADX pierde fuerza y va a la alza, perdón, MACD pierde fuerza y va a la alza y el ADX tiene pendiente negativa y vean cómo después de que Bitcoin se desploma, comienza un retroceso para ir a testear la media móvil de 55 periodos antes de continuar cayendo y esto es exactamente lo que Bitcoin va a hacer en el corto plazo en gráfico diario, va a comenzar a tener una recuperación lenta para ir a testear esta zona antes de volver a caer con fuerza. En gráfico de 4 horas, un poquito más a largo plazo, vean ustedes cómo el ADX, que es esta línea naranja que ustedes ven aquí, ya tuvo una curvatura y tiene una pendiente positiva y se encuentra por encima del punto 20, que es esta línea punteada en color naranja que ven en pantalla. Recuerden que cuando el ADX tiene una pendiente positiva, el precio se va a mover rápido y con fuerza. En el video anterior, por si ustedes no les vieron, les comentaba la importancia de la sincronicidad de los ciclos, tanto de una hora, de cuatro horas y de un día en el ADX. Cuando el ADX tiene pendiente positiva en estos tres ciclos y está por encima del punto 20, entonces el precio se va a mover rápido y con fuerza y es por esta razón que el día de ayer yo les publicaba en mi canal de YouTube, perdón, de Facebook, que el precio estaba por tener un movimiento importante. En gráfico diario, bajó un poquito el ADX, ya estaba empezando a hacer una curvatura, pero a partir de aquí, amigos, va a girar el ADX y va a ir a buscar esta zona alta por encima del punto 20. La direccionalidad del movimiento alcista ya la hemos perdido en gráfico diario. Vean cómo empieza a perder fuerza esta dirección alcista. Aquí el precio va a llegar al punto cero y las probabilidades más altas es de que genere un valle rojo y el precio pues lo vamos a ver nuevamente por estas zonas que habíamos visto las semanas anteriores. Ahora bien, el hecho de que Bitcoin se desplome, amigos, que no les espante. La verdad es que es una excelente oportunidad para invertir, para poner en práctica esa mente de inversionista, esa mentalidad de millonario. Y por esta razón, y porque yo ya había proyectado de que Bitcoin, las probabilidades más altas eran de que cayeran, preparé para ustedes un artículo bastante documentado que se llama ¿Cómo ser rentable en tiempos de crisis? En donde les enseño en mi sitio web cómo pueden sacarle la mejor rentabilidad a Bitcoin cuando el mercado se desploma. Muchos piensan que solamente se puede ganar dinero en las criptomonedas cuando el mercado se asista, pero no. Y en este artículo te enseño una forma, de dos que existen, que requieren menos riesgo de cómo tú puedes operar los mercados bajistas. Una oportunidad que se te está presentando por segunda ocasión que va a ser esta. Aquí yo ya te la había proyectado. Lo borró un poco para tener el gráfico limpio, pero con esta flecha yo ya te lo había proyectado. ¿Cuál era mi proyección principal para las próximas semanas? Si no aprovechaste esta caída que tú ves aquí, entonces el mercado te está dando una segunda oportunidad para aprovechar el comprar barato cuando está más fuerte la crisis, cuando el mercado se está desplomando. Pero por supuesto que primero tienes que conocer cómo lo hago yo. Es una información muy valiosa que te estoy compartiendo totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es ir a mi página web, bitcoiners.la y en el banner principal le das clic al botón que dice ver ahora y te va a llevar a que estudies este artículo que escribí esperando compartírtelo cuando Bitcoin comenzara a caer. Cómo ser rentable en tiempo de crisis. Información documentada con videos muy valiosa que estoy seguro que te va a servir para mejorar tu operativa en el mercado de las criptomonedas. Ahora sí, y ya para finalizar, amigos, voy a borrar ya esta línea de tendencia bajista que veníamos trabajando desde los videos anteriores. Vemos que el mercado va a comenzar a bajar. Así es que esto ya no es necesario. Lo que sí es importante son cuáles son esos puntos en los que Bitcoin va a ir a testear en los próximos días. Y aquí tengo unos puntos importantes. Este punto, esto se los voy a mostrar en gráfico diario. Este punto verde, esta línea punteada, el primer POC que tenemos en los 6,740 dólares aproximadamente, ya lo vino a testear. Por eso lo puse en color verde. Era un punto importante que estaba esperando que testearía para ver si lo pasaba con fuerza o rebotaba. En este momento rebotó. Vean cómo deja una mecha en color morado y la siguiente vela que se está dando el día de hoy es alcista. Entonces hay que ver cómo se comporta aquí Bitcoin. Este es el primer POC. Ya lo testeó. Cuando el precio continúe bajando, el segundo POC son los 6,500 dólares. El tercer POC que estoy esperando que toques esta zona de los 5,800 dólares. Y por supuesto, la última zona es la de los 5,350 dólares. La más importante que ustedes ven aquí en color rojo. Tal vez estarán preguntando, bueno, Isaac, entonces es importante ya comprar Bitcoin. Personalmente, yo me esperaría a que por lo menos el precio llegue a testear esta zona de los 5,800 dólares. Y aquí en esta zona evaluar si va a tener fuerza para continuar cayendo o va a rebotar. Tal vez en esa situación estaríamos aquí analizando el precio. Pero puntos fuertes para mí para comprar Bitcoin están en esta zona de los 5,800 dólares incluso 5,300 dólares. Esperaría que el precio tuviera este retroceso que habíamos estado esperando, lo cual va a llevar algunos días. Incluso se puede demorar semanas dependiendo la fuerza con la que se vaya a mover Bitcoin. Pero sí estaría esperando esta zona y esta zona para comprar más. No descartamos la posibilidad de que si Bitcoin en esta zona todavía tiene fuerza bajista, podamos ir a testear el mínimo anterior en los 3,800 dólares incluso. Y aquí se los voy a dejar les voy a poner aquí un ícono de Bitcoin y se los voy a dejar escrito para futuras referencias para que no se los olvide que existe la posibilidad de que antes del Halving es ya en 30 días el 13 de mayo del 2020 en donde se hace un recorte de los Bit de los Bitcoin que se les pagan a los mineros por resolver estas transacciones que nosotros realizamos de Bitcoin se reduce ese pago o esa creación de Bitcoins al 50% antes de que eso suceda es posible que a Bitcoin lo podamos ver hasta en 1,800 dólares. Esto es muy importante y lo voy a dejar ahí. Tal vez sea muy prematuro para estar hablando de esto pero no es algo que voy a descartar hasta ver qué es lo que va a ser Bitcoin en esta zona. Por supuesto como siempre te invito a que me sigas en mi página oficial de Facebook es esta me encuentras como Bitcoin es Latinoamérica todos los días estoy publicando información muy importante respecto al trading de criptomonedas al mundo de Bitcoin y a la tecnología blockchain te invito también que me sigas en mi página oficial de Instagram me encuentras como IsaacG.la y si estás utilizando TikTok también estamos en TikTok como IsaacG.la por supuesto que si has llegado hasta este video te invito a que te suscribas si no lo has hecho que le des like lo compartas me dejes un comentario qué es lo que opinas tú del mercado cuáles son esas zonas que estás esperando que el precio retroceda para invertir me gustaría saber por supuesto mucho tu punto de vista y como te comentaba Bitcoin no es la única cripto que ahorita le estoy echando ojo con esta caída este patrón que se va a dar te lo explico perfectamente en el artículo que escribí para ti de hecho son dos artículos este artículo te va a llevar a otra parte muy importante la cual se llama cómo ser rentable cuando Bitcoin se desploma sale y aquí te explico todos los fundamentos de lo que yo estoy esperando que suceda aquí y que se replique en otras criptomonedas cuáles son esas criptomonedas que estoy esperando número uno Litecoin Litecoin nos va a dar una oportunidad que es muy posible que no la volvamos a ver voy a esperar a que Litecoin retroceda en la zona de los 20 a los 30 dólares para estar entrando al mercado otra criptomoneda que seguramente nos va a dar una oportunidad que tampoco vamos a volver a ver es Ethereum la cual estoy esperando que entre en el rango de los 90 a los 110 dólares para comprar también tengo aquí a Ripple a Ripple a la cual estoy esperando que tenga un retroceso si ustedes se dan cuenta en gráfico diario vean es que el patrón está calcado está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo Bitcoin vean caída del día de hoy que en mi configuración terminó a las 6 de la tarde hora de México y comenzó esta vela alcista el patrón está calcado con respecto a Bitcoin y estaría esperando a comprar Ripple en el dólar e incluso un dólar 30 es un excelente rango para entrar a comprar esta criptomoneda y también estoy estudiando poder comprar a Tezos más o menos también en el dólar con 30 centavos sobre todo para hacerle stacking ya les voy a explicar mucho más adelante todo lo que se puede hacer con Tezos una excelente criptomoneda pero esto es información de otro video espero que te haya gustado el video de hoy te invito a que le des like que te suscribas me dejes un comentario nos vemos en el próximo video deseo en verdad que tengas éxito en tus trades y no solamente en tus trades sino en cualquier aspecto de tu vida nos vemos en la próxima y recuerda que jamás se te olvide let's go to the moon